Bueno, continuamos con los significados de las cartas de la baraja española y tenemos aquí lo que es el as, el as de bastos. ¿Qué nos dice esta carta en la baraja española? Pues tiene un significado bastante relacionado con lo que es la voluntad, con lo que es el inicio, el comienzo, sobre todo también muy relacionado con lo sexual, con lo sexual, con el inicio de algo. Creo que todo inicio necesita siempre un impulso, una voluntad. Si no hay una voluntad, un deseo dentro de la persona para hacer algo, pues es muy difícil que se dé. Es decir, por ejemplo, si tú, por ejemplo, en tu mente piensas que te gustaría tener, supongamos, algún negocio, está en tu mente, pero puede permanecer ahí años y años y nunca realizarse, aunque esté en tu mente. ¿Por qué? Porque no tienes la voluntad, no tienes la fe, no tienes, no realizas esto, no lo llevas a cabo. Entonces todo va a necesitar siempre este grado de voluntad, de fe, de confianza, de una convicción para que se llegue a la realidad. De otra manera, pues es imposible. Entonces de eso nos habla mucho la carta. También nos habla mucho del deseo sexual. Puede significar también el inicio de algún nuevo trabajo o de alguna nueva etapa en tu vida. Va a depender mucho de cómo te encuentras. Y pues es ahí donde la carta marca ese comienzo. También esa relación con lo sexual. Y por supuesto un nacimiento. También por supuesto que puede indicar un nacimiento físico. ¿Sí? Nacimiento de una persona. Y por supuesto que puede indicar un nacimiento físico.